Bueno, los invito a sumarse en la campaña para donar para el trabajo que hace Chequeado. Es a través de Indy Voices, la plataforma es para pequeños donantes, así que nadie de los nominados que paso a enumerar ahora puede enojarse conmigo. Vamos a nominar a Máximo Teneiro, a Luis Majul y al empresario Gustavo Grobo Copatel. Los tres quedan nominados.